70 Número 100 16 20 80 17 60 90 80 100 Número 30 20 17 100 60 19 18 80 31 31 32 38 39 40 40 40 40 Número Diecinueve Cien Ochenta Sesenta Ciento Cuarenta Dieciséis Dieciocho Noventa Diecinueve Setenta Dieciocho Ochenta Veinte Sesenta Treinta Diecisiete Cincuenta Ochenta Veinte Cincuenta Cincuenta ¡Gracias! ¿A qué hora? ¿A qué hora los Elvis cantarán? ¡Gracias! 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 ¡Minuto! ¡Mediodía! ¡Medianoche! ¡De la mañana! ¡De la tarde! ¡Cuarto! ¡Ayer! ¡Fecha! ¡Momento! ¡Hoy es el 10 de enero! ¡El 3 de noviembre es mi cumpleaños! ¿Desde 2 de noviembre... ắpame en un millón... ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Logento! ¡프�ándome! ¡Víjate! ¡Logento! De la tarde, minuto, momento. De la mañana, cuarto. Ayer, momento. De la mañana, cuarto. Mediodía, medianoche. Fecha, ayer. Minuto, hora. De la tarde, medianoche. De la tarde, cuarto. Momento, hora. Mediodía. Fecha. Minuto. De la mañana, ayer.